Muy buenas, bienvenidos al canal Pirates Army, World of Warships. Hoy vamos a ver cómo se hace el nuevo sistema, cómo podéis aprovecharos del nuevo sistema de reclutamiento para reclutar amigos y compañeros a los jugadores al juego World of Warships, a nuestras batallas. Entonces aquí tenemos la página principal de World of Warships, tenéis que veniros aquí a la estación de reclutamiento y aquí es donde se nos indican un poquito los pasos. Primero, antes de empezar a decir cómo, os voy a comentar quién puede ser reclutador y a quién podéis reclutar. Cualquier jugador, os lo pone aquí, que invite a otras personas a unirse a jugar al World of Warships y que hayan jugado por lo menos 15 batallas como mínimo. Entonces cualquiera de vosotros que tenga 15 batallas ya puede hacerse reclutador. ¿A quién podéis reclutar? A amigos o jugadores que nunca hayan jugado a World of Warships, cuentas nuevas. Que hayan jugado menos de 15 batallas en total en World of Warships. O que siendo jugadores de World of Warships no hayan jugado en 90 días. ¿Vale? Entonces, ¿quién puede? Quien tenga mínimo 15 batallas y a quién puede reclutar, a quien no haya jugado nunca, a quien haya jugado menos de 15 batallas o a jugadores, digamos, veteranos, ¿no? Como se llama, que su última batalla haya sido hace más de 90 días. O sea, que hayan dejado un poquito de juego. Entonces, nos ponemos a la estación de reclutamiento, ¿vale? Y seleccionamos mis reclutamientos, aquí. Y podéis pinchar en Twitter, email, gmail, whatsapp, copiar enlaces y pulsáis aquí o hacéis el código QR. Y ahora mismo han copiado el enlace y entonces lo que haréis sería enviar el enlace que habéis copiado, ¿vale? Más cosas. ¿Para qué os sirven realmente recompensas que os pueden dar tanto para vosotros como para los reclutados? Para la gente que reclutéis, ¿vale? Para la gente que reclutéis, le van a dar. Bueno, jugando una batalla en World of Warships, el Tier 2 Diana Lima, un espacio en puerto, un comandante con 9 puntos y 7 días de cuenta premium, ¿vale? Cuando este jugador reclutado juegue una batalla en Tier 6, le darán el War Spite, el acorazado británico Tier 6, un espacio en puerto, comandante con 10 puntos de habilidad, 7 días más de cuenta premium, 5 millones de créditos, 25 banderas de cada tipo y 5 contenedores de más recursos, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, a los que ya han jugado más o son jugadores veteranos y llevan 90 días sin jugar, pues tienen que ganar 25 batallas con barcos de Tier 5 o Tier 10 y le darán dos supercontenedores o los que llamamos épicos y 14 días de cuenta premium, ¿vale? Entonces, el Diana Lima, 7 días de cuenta jugando una batalla en World of Warships, el War Spite, Tier 6, 7 días de cuenta, 5 millones, 25 banderas y 5 contenedores de más recursos, es para los jugadores nuevos y para los veteranos que han abandonado el juego y llevan 90 días sin jugar, 25 batallas, ganar 25 batallas de Tier 4, perdón, a Tier 10, y le dan dos épicos y 14 días de cuenta premium, bien, más cositas, jugando, jugando con la gente, vais a recibir puntos de reclutamiento, los puntos de reclutamiento, empezáis obteniendo puntos de reclutamiento cuando se envían enlaces, los enlaces o bien por copiar enlace o bien a través de las redes sociales, ¿vale? Entonces, el primer contenedor, Junior, es recompensa por enviar tres invitaciones. Tú envías tres invitaciones por aquí y te dan ya un contenedor y luego consigues 400 puntos por el primer compañero de navegación, ¿vale? Puntos por el primer compañero de navegación. Estos puntos de reclutamiento se pueden intercambiar por contenedores únicos en la estación de reclutamiento, ahora os los enseño. Nos venimos aquí, a ver, estación de reclutamiento, recompensas, y vais a poder ir obteniendo contenedores Junior, paquete Junior, estación junior, no, perdón, experto, estación de reclutamiento experto y veterano, veterano. Ahora os comento cómo se van consiguiendo más puntos, 500 fichas de reclutamiento, 875 fichas de reclutamiento, 1.500 y así hasta aquí, hasta las 5.000. Bueno, pues, puntos de reclutamiento y las fichas de reclutamiento. Aparte de las que consigues cuando se os dan de alta a los compañeros, en cada batalla, en cada batalla de los compañeros de navegación de los que habéis reclutado, os dan 10 fichas de reclutamiento, 10 puntos de reclutamiento, ¿vale? Por cada batalla que ellos hagan. Luego, si jugáis en división, vosotros más ellos, os darán, aparte, 18 fichas más. Si jugáis en división de 3, os darán 22 fichas más las 10 de aquí, ¿vale? Tened en cuenta, por ejemplo, que estos son máximos de 1.500 por semana y estos son sin límites. Sin límites. Tenedlo en cuenta. Si ganáis la batalla, os dan 8 más con la división de 2. Si ganáis la batalla con la división de 3, os dan 12 más. Ya que vais sumando, vais sumando, vais sumando y luego os vais viniendo aquí y vais pillando los contenedores o los paquetes que queráis. Ahora os digo los premios que salen aquí porque son bastante interesantes. Aquí repetimos un poquito, hacemos un poquito de hincapié, ¿vale? En el gráfico para los que no lo han entendido. Compañero de navegación, el que hemos reclutado, 10 fichas por batalla. Hasta un máximo de 1.500, ¿vale? Si jugáis en división con el reclutador o con el que habéis reclutado, 18 más 8 por la victoria. Y para el compañero, 5 más 5. Eso aparece aquí abajo, no lo he comentado, pero bueno. Cuando juega en una división con dos compañeros de navegación, dos reclutados, son 22 más 12 fichas. Y los compañeros se llevan 5 más 5. Es que hay que, de vez en cuando dicen reclutados o compañeros de navegación al final. Los reclutadores, avisa aquí con un asterisco, no pueden ganar más de 1.500 puntos de reclutamiento a la semana por batalla librada por sus compañeros. ¿Vale? O sea, las batallas que realicen los reclutados van a sumar un máximo de 1.500. Recordad que esto es por semana, más las que jugáis con ellos. Bueno, pues si venís aquí podéis sacar muchas fichas para obtener los contenedores. Los puntos de reclutamiento se abonan por la batalla en la que un jugador consiga al menos 150 puntos de XP básica, un barco del 1 al 5, o 300 puntos de XP básica de un barco del 6 al 10. ¿Vale? Tenerlo en cuenta, pero vamos, que 150 puntos y 300 puntos es muy básico. Esto es básicamente por el tema de batallas random o batallas cooperativas. Como os comento, estos son los premios adicionales que vamos a tener por las fichas. Y esto es lo que os va a salir, o lo que os puede salir, ¿vale? En cada cofre o contenedor o paquete. O sea, un paquete, si veis aquí, son más, son dos. Aquí, este es el contenedor y este es el paquete, son dos. Y este es el contenedor y este es el paquete, son dos. Entonces, por contenedor, los juniors, por contenedor, nos van a dar. Los juniors que valen 500 fichas. Tres banderas especiales, pues, de este tipo. Dragón, Weaver, etcétera, etcétera, etcétera. Diez banderas de las típicas. India Delta o la Yankee o la Zulut. Podéis conseguir tres camuflajes veterano de guerra o este estudia comandante. O tres días de cuenta premium. Cien doblones o 1.500 unidades de carbón. O 5.000 de experiencia libre o 150.000 créditos. O podéis conseguir un barco premium y con su comandante de 10 puntadas de habilidad, que en este caso sería Mikasa, Yuvari, Aurora, Marblehead y Smith. ¿Vale? Esto podéis conseguir esto o esto o esto o esto. No lo van a dar todo junto. Entonces, recordad, tres banderas especiales más 10 banderas normales o tres días premium o tres camuflajes. O cien doblones, 1.500 de carbón y es decir de cobre, 5.000 de experiencia libre o 150.000 créditos. Este es el contenedor que vale 500 fichas de reclutamiento. El contenedor experto te va a dar por 1.500 fichas de reclutamiento 15 señales especiales o 50 señales. Te puede dar también 7 días de cuenta premium, 10 camuf. Ya sabéis que estos son veteranos de guerra y este estudia comandante. También nos pueden dar 500 doblones, 5.000 de carbón, 15.000 de experiencia libre o 750.000 créditos. O os pueden dar, en caso de que os haga un barco premium, os puede salir el Juange, el Katori, el Mutsu, el Krasnickrim o el Monaghan. Cualquiera de estas cosas os puede salir aquí. En el contenedor de reclutamiento experto que vale 1.500 fichas. Si nos vamos ya al veterano, que nos cuesta 3.000 fichas, nos pueden salir 20 banderas especiales de cualquier tipo. 30 días premium. 5 camuf especiales. Mosaico, linterna asiática. Estos son los que dan mucha experiencia, mucha experiencia libre, etc. O bien también nos pueden dar 1.000 doblones, o 10.000 de carbón, o 30.000 de XP libre, o 1.500.000 de créditos. O en caso de que nos tenga un barco, nos puede salir el Tier 7 Asitaka, el 6 Dukadaosta, el 8 Ki, el 8 Prince Hogen o el 3 Vampir. Tened en cuenta porque hay premios bastante majos, bastante, bastante, bastante majos. Y no para acabar, no para acabar, porque esto no acaba aquí. Os van a poder enviar cashback de el coste de lo que vuestros reclutados... Entonces, los que reclutáis reciben el cashback, que es como dinero de vuelta. Es un 10% de las compras que hagan vuestros compañeros de navegación. O os van a ir a vosotros. Compras efectuadas en la tienda Premium, una vez al mes el reclutador recibirá en doblones el equivalente al 10%. Para esto se requiere que el reclutador tenga dos o más. O sea, al momento que tengas dos reclutados, ya el 10% de lo que gasten en la tienda Premium os lo vais a llevar. El cashback se abona solo en doblones. Se abona el primer día de cada mes y deben transcurrir al menos 30 días desde el momento de la compra. O sea, que si os tarda un mes y medio porque hacen alguna compra el día 3 o el día 8 o una cosa así, no os preocupéis. Entonces, que bueno, como os comenta aquí, si dice que tardan al menos 30 días desde el momento de la compra y se hace el primer día de cada mes, pues si compráis hoy no va a poder llegar, bueno, os lo dice aquí. Si un compañero de navegación compra el 3 de mayo, el reclutador recibirá el cashback el 1 de julio. ¿Por qué? Porque hasta el 3 de junio no pasan los 30 días. Y luego el 1 de junio sería el primer día del mes siguiente. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Y hay algo todavía más importante. Hay algo todavía más importante que no puedo decir todavía porque todavía no es público. No sé, a ver, es que quería grabarlo pero no lo puedo subir todavía, por lo tanto, en fin. Lo pondré en el texto, lo pondré en el texto cuando sea público. Porque vais a poder ganar euros, euros, con los amigos reclutados, euros. No ya doblones, sino euros. Pero eso, cuando lo veáis a partir del 19-20, ya os lo comentaré en la información del vídeo. ¿Vale? Importante. Tened en cuenta porque estos dos últimos pasos son interesantes. Entonces, recordad que si nos venimos aquí... Todo empieza por la página principal, estación de reclutamiento. Enviar. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Estad atentos a la actualización de la información del vídeo abajo. Y hasta pronto. ¿Vale? Gracias por ver el video.